En medio del aroma a manzanilla, velas, flores y música, cientos de personas participan en la festividad religiosa de la adoración de los Cristos. Esta tradición religiosa de los Cristos de aquí en Villa de Pozos data más o menos de unos 200 años. Tan es así que hay Cristos con una antigüedad, pues incluso de más de 200 años, porque algunos de los Cristos fueron traídos por los frailes franciscanos a esta villa. Cada Jueves Santo los pobladores se levantan muy temprano para ir a cosechar la manzanilla, con la que elaboran una cama y colocan una alfombra llena de naranjas. Los símbolos son para reconfortar a los Cristos crucificados. Los músicos baloneros tocan durante toda la velada que se extiende hasta el Viernes Santo, cuando los Cristos salen en procesión en las principales calles de la demarcación. Son más de 300 figuras antiguas propiedad de los pobladores que durante todo el año permanecen en sus casas como una bendición y esperanza, según sus creencias religiosas. Cada año vengo para estar aquí y es algo bien padre, ¿no? Sobre todo, como dice usted, la fe que tenemos hacia nuestro Cristito. Uno de los Cristos de mayor tradición es el de Esquipula, un Cristo negro similar al de Guatemala. Es uno de los más antiguos y llenos de misterios. El Cristo fue encontrado en 1899 por mi bisabuelo, en un corral que se ubicaba aquí atrás, aquí. Y desde entonces él está aquí, desde entonces le venera de hacerle su altar. Además del misterio de su hallazgo, el Cristo negro encierra historias de milagros, como el de un preso que llegó hasta este lugar, proveniente de Veracruz, y aseguró que vino a pagar una manda porque el Cristo le dio su libertad. Y le dijo que si aquí estaba el Cristo de Esquipula, y le dijo que sí, que si quería pasar para que lo conociera, dijo, ya lo conozco, nomás quiero saber si aquí está. Y se vino de rodillas desde al entrar, ya desde la carretera, entrando y ya cuando llegó aquí ya traía mucha gente. Y ha hecho más milagros que a varios que ha sacado de la cárcel. Los fieles creyentes llegan de rodillas, ofrecen veladoras y rezan ante su imagen, para pedir por tiempos mejores y muchas veces para lograr la sanación. Jorge este año se comprometió a llevarle sus vestimentas, en agradecimiento a un favor otorgado. Es una promesa que yo le hice, de regalarle su sendal al Señor, por un problema que yo padezco en mis manos, padezco un dolor, padezco unas ronchas, y pues ahorita he mejorado mucho. Gracias a Dios y al Señor Esquipula. A este lugar llegan cientos de personas provenientes de otros estados, incluso de la Unión Americana, para ser testigos de la tradición religiosa, en la que al menos unos 300 cristos son venerados por los creyentes católicos. En San Luis Potosí, en Informativa, Rocío López.